Dale Conchagua.cl, el sitio del hincha conchagüino. Más de 320 mil visitas nos avalan. Susana Ramírez Orellana, contadora, iniciación de actividades, términos de giro, imposiciones, declaraciones de impuestos, contabilidades en general, todo lo que su empresa necesita en asesorías contables, tributarias y laborales. FONOS 85174992 y 719263. Playnet, servicios de internet, ciber, playstation 2, fotocopias. PASAJE ALESSANDRI, 677, población Valdivia Sur, en San Fernando. Los precios más económicos del sector sur de la ciudad, usted los encontrará en Almacén Gabriela, Avenida Circunvalación Sur, 780, en San Fernando. Lácteos, confites, bebidas, recargas, a teléfonos móviles y directivi prepago. Con la mejor atención, los espera Almacén Gabriela, en Circunvalación 780, Villa Jardín del Sur, en San Fernando. Presenta Siempre por la banda izquierda, ahora con Emanuel Campos, bastante pegado a la línea. Campos saca el centro arriba, buscando a Sebastián Pineda. Le va a quedar ahora a Sebastián Gormás, que le daba de voleo. Pasó la pelotita por arriba. Del Sur, Rincón del Poniente. El jugador número 6, Roberto Gómez, que la va a meter arriba. Centro al área. Estaba para Ringo, llegaba un hombre mediante golpe. Ya, la juegan rápido los colchabuinos. Se viene el centro al área, no puede llegar nadie. Si la defensa del elenco, Ranguino, otra vez de Tarifeño, que va saliendo. Este la va recuperando a la mitad de la cancha. Cuidado que está para un hombre, colchagua. Gol. Gol. Sebastián Pineda. Gol. Gol. Colchagui, no. Sebastián Pineda en... 33 minutos. 33. Diga 33. 33. 33. Sí, 33. Los mineros. Ya. Gol colchagüino entonces. A los 33, Sebastián Pineda. Agarró un rebote en el área renguina. Cartillo de pierna derecha. Nada que hacer el portero local, Manuel Estrada. En 33 entonces. Oiga, don Gerardo no lo ve por ahí. Acaba que esté. La pelota la meten al área arriba. Javier Ovalle quedaba corto. Le queda un hombre en Ringo que le da el arco. Desviada la pelota. La pelota la tiene Gormaz para Colchagua. Sector defensivo de Ringo. Este con el Manuel Campos. El centro al área. Está para Pineda, 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 Pineda. Pineda, media vuelta. Vamos a Sebastián. Sigue manejando el balón. Triangulando, haciéndolo circular. Cuidado. Que está para Gormaz. El centro de Gormaz. Arriba Morales. Arriba Morales. Cerquita pasó. Le dio Morales. Treinta y cinco minutos. Cuarenta y cinco. Le va a dar Morales. Belfort. El saque del fondo lo va a hacer Colchagua. Otra vez de Sebastián Namarro. Balón que cruza la mitad de la cancha por arriba. La gana Pineda. Ahora Morales, 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 Morales. Golazo. Gol. Golazo de Colchagua. Cristian Morales recibió un zapallazo que le llegó ahí fuera del área. Y de media vuelta le dio de primera. Golazo Colchagua. Y no nada que hacer el portero. En cuarenta y cinco del primer tiempo. Colchagua 2-0. Y usted está reclamando hace un rato que está fuera de físico. Y se manda un golazo. Una pelota bombeada. Nada que hacer. Jardín del Sur en San Fernando. Tuitea, tuitea. Jimmy Fanzalida. La tiene Morales ahora con Gormaz. Dentro del área Sebastián Gormaz. En cancha. Le da al arco. Cerquita pasó la pelota. La gente decía. Hay posibilidades. Don Jimmy nos trae con el partido. La pelota la juega el elenco renguino. Al arco. El rebote. No vaya. Segundo instante. Le dio este encuentro. Se van a venir los cambios. La pelota la va a jugar. Rengo. El cabezazo por arriba. Llegaba un hombre. La miraba a Jardín. Sebastián en cancha. Se mete al área. Pineda. 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 El rebote. Un defensor de Rengo. No hay falta. Y se trae. Julio Torreblanca. Que retoce. Ex Rengo. Ex Colchagua. Ex Ojin de Rancagua. Y también unión Bellavista. Profundo para Morales. 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 ¡Gol! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Uh! La pelota la tiene Torreblanca. Torreblanca con Morales. Morales con Gormac. Gormac con Morales. 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 Morales engancha. Le va a dar Morales. Ahora con quién. Con Navarro. Que la mandó a la copa. Al parecer Don Ángel. Cuidado que profundiza. Morales dentro del área. Solo Morales. 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 ¡Fuera! De nuevo. Segunda vez. ¡Ya! No grite tanto. No grite tanto.